Sí, yo... Hace tres años arrancaste con Factor Humano. Sí, el deporte como Factor Humano. Esto nació a través de una invitación que yo tuve justamente hace tres años y medio desde Estados Unidos, TEDx, que es el esposo de la vida más grande del mundo. Participé en uno de ellos, me quedé muy enganchado con la oratoria. Yo venía ya buscando ver dónde colocar lo vivido en un punto. Había pensado en escribir un libro, empecé y lo dejé. Bueno, me gana la oratoria. Me gana la palabra hablada, ¿no? Seguro, la palabra hablada. Y a partir de ahí empecé a recorrer el país y estoy con esto en este momento y asesorando a la Secretaría de Deportes de la Nación a partir de este año en todo lo que tiene que ver justamente con este tipo de cosas, especialmente con el tema de básquetes. Qué bueno escuchar que te rescata la Nación desde lo deportivo, porque obviamente sos un tipo que tiene el básquet en el alma y es necesario transmitirlo y que hayas encontrado esta forma de charlas para, me imagino, todo tipo de público. Sí, sí, esto es para todo tipo de público. Yo normalmente en lo deportivo hago esto, en las empresas hago lo que se llama reactivar mejor que motivar para las empresas privadas. Está todo ligado, me duele, justamente, a las vivencias deportivas, pero se pueden volcar tranquilamente a lo que es la parte empresarial. Y, bueno, sí, la verdad que a través de Carlos Macalister, que es el Secretario de Deportes de la Nación, me llamó hace ya unos seis meses, y me dijo, quiero que empieces a participar en este proceso nuevo. Me dio una premisa fundamental que tiene que ver con esto, ¿no? Convolcar las experiencias de los chicos y los padres y todo aquel que esté, a lo mejor, con ganas de trabajar cerca del deporte y de los chicos que son deportistas. Y, Hernán, esto, ¿con qué parte, obviamente, de todas las importantes que tuviste en tu trayectoria deportiva, lo has ligado a lo largo de estos tres años? ¿Qué recatas? Es un raconto, en realidad. Si me preguntás, la charla no es un raconto, porque, obviamente, soy autorreferencial, pero, básicamente, con puntos que para mí son fundamentales y que es que no voy en la búsqueda del deportista profesional. Si bien lo hablo desde el lugar del profesionalismo, fui amateur, fui niño, es todo un proceso, y lo que me interesa, justamente, es despertar una especie, cierta conciencia de la importancia que tiene para todos los chicos jugar. Y jugar es deporte. Y la injerencia que tiene el deporte para toda la vida dentro de tu vida. Hay pocas cosas en la vida cuando vos nacés como niño que yo creo que son en gran parte el deporte y en gran parte el arte. ¿Está de acuerdo? En todas sus facetas, que son las que vas a llevar toda la vida. Como les decía a un amigo mío, mirá, jugar a la pelota es como tocar la guitarra. Aprendés de chiquito, con el mérito, carás hasta el día que te muera. Esto es lo mismo. ¿Está de acuerdo? La pelota puede jugar hasta el último día de tu vida, no necesariamente porque sea profesional. Es una cuestión de necesidad cuerpo y mente, ¿no? Y alma, porque es lo que llene. Me imagino que a lo largo de tu experiencia, como deportista de élite. ¿Has encontrado todo tipo de aprendizajes, de organizaciones hoy en estas charlas que das? ¿Podés separar cada una de esas vivencias? ¿Desde ahí es donde te parás para charlarlo? Sí, porque en cada punto lo que yo considero que es el deporte como factor humano, hay una relación, hay un cuento, hay un relato de situaciones que yo he vivido o he visto o conozco que son importantes más que nada, especialmente para los chicos, para graficar de alguna forma qué querés decir, desde dónde lo querés decir. Y los ejemplos en ese sentido son las vivencias, las experiencias, que es lo que en definitiva yo trato de transmitirle y compartir con todos para también, como digo siempre, abrir un poco la mente de mucha gente, mostrar también que no lo que se cree, todo lo bueno que se cree del deporte es tan así, a muchos costados que no están bien, no han estado bien durante muchos años, hoy vivimos un mundo, me ves, hiper exitista, donde muchos padres creen que tienen en la casa del Potro a Ginovili, a Tevez, a Messi, y esto no es así, en lugar tienen un hijo, tienen un ser humano, acá tienen que educar, pero no con la premisa del tenés que ser, pero hago mucho énfasis en él, porque después en el camino queda mucha gente frustrada y los que quedan frustrados son niños, ni siquiera son adultos, y es muy difícil crecer sintiendo frustración, la frustración es parte de un proceso de crecimiento, cuando es sano, cuando llega a vos de forma sana, para cuando es a través de factores externos, en muchos casos empujados por los padres, por la sociedad, vos tenés que ser y vos debés ser, yo estoy en las antípodas de todo eso y trato de transmitir algo. Está bueno, coincidimos desde ese punto, ahora tengo que aprovecharte desde lo deportivo y me imagino que todo esto a vos también te habrá cambiado la perspectiva de lo que fue tu infancia en Bahía, cuando arrancás en el básquet, en el barrio, cuando jugabas, han cambiado mucho los tiempos. Por supuesto. Fundamentalmente, hoy el acceso a la información le da la posibilidad de ser menos ignorante mínimamente de lo informado. Lo que esencialmente necesita con la información, que no tiene nada que ver con saber, saber es otra cosa. Pero yo tenía la posibilidad, en mi época eso no existía. Pero ya, yo me crié con gente que trató de darme lo mejor en la medida que pudo, en la medida de lo que supo, de lo que había escuchado. Exacto, con su limitación. Era muy limitado. Y esa ignorancia, en mi época, estamos hablando ya casi 40 años atrás, tenía después resabios, si se quiere, problemáticas con las que yo me fui encontrando porque mi carrera fue meteórica. Vos pensás que yo debuté en Primera División a los 13 años, a los 16 años estaba en Europa, allá, en un mundo que yo desconocía. Y bueno, con sabios problemáticas que también toco mañana, que son el tema de adicciones, de mis adicciones, que son lo importante, porque hoy más que nunca, desgraciadamente, es doloroso hablarlo, pero todos sabemos los flagelos que están en la calle, los flagelos que están dentro de la sociedad, que se nos han metido dentro de casa. Y bueno, vuelvo a insistir, qué mejor lugar o sitio que el deporte para poder aplacar y contener a los chicos con respecto a todo ese tipo de temas, ¿no? Está complicado. Seguro. ¿Y el básquet te ayudó con los valores en esa formación? Es que esa es la función. Tocaste uno de los grandes temas de los valores. Fíjate, yo siempre digo a los chicos, en una sociedad que no respeta leyes, el deporte te obliga a respetarlas, irremediablemente. Corner es corner, gol es gol, ¿no? Es así. Fuera, fuera. Y no se discute. Y vos te adaptás a las leyes, a las normativas de cada juego. Es así. Entonces, hasta en eso forma, me llamé, es el deporte, educa. Porque la persona que se acostumbra a respetar las leyes y los reglamentos se acostumbra y va a exigir vivir en una sociedad donde se respeten las leyes. Exactamente. Pero porque vos empiezan por vos a respetarlas. Porque sabés que esa es la forma de jugar mejor. Y como para ser sintético con una última pregunta que me quedaría días hablando con vos. Encantado. El profesionalismo pasa a ser una anécdota desde el factor humano. Sí, absolutamente. El profesionalismo es... A profesional, yo le decía recién un colega el 1% de deportistas las personas que empiezan a practicar el deporte en el mundo llegan a profesional. O sea, mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, yo qué tengo que hacer como educador en caso que lo fuere. Tengo que educar gente para que viva mejor. No para que sea profesional. A profesional se tienen que dar un montón de factores. Cientos de factores se tienen que dar para que una persona comience el deporte y se haga profesional. Entonces, pensar desde el vamos. En eso, como objetivo, ya es un grave error. Pero eso hay que explicárselo a los chicos. Para eso, eso es la educación. Y no mostrarles todo el tiempo mirá cómo hace esto fulano. Sí, mirá cómo lo hace, pero desde el lugar del deporte, no mirá quién es o a dónde llegó o qué está ganando. Son factores que no tienen que ver con esa personita. La personita tiene que mirar y aprender de los grandes jugadores, de los grandes deportistas, cosas, porque esto es interesante que vean, cosas que puedan adoptar en el deporte que ellos eligieron. Pero el profesionalismo es algo tan lejano y hay que ponerle mucha distancia, porque eso hace de que después los chicos siempre se frustran muy rápido y dejen de hacer deporte porque la contracara de todo esto, el mal mayor lo que sucede es que no hacen más deporte. Pero fíjate, hay una estadística del año pasado que a mí me llega por secretaría de la Nación. Los chicos en Argentina de entre los 12 y los 18 años, solamente dos de cada 10 hacen deporte. Entonces, son los primeros más bajos de la historia argentina. Mirá. Entonces, ahí, eso es grave, pero porque también hay un efecto de multiplicidad de actividades. Exacto. Hoy la mayoría de los padres, por distintos motivos, ahora cada uno quiere, meten a los chicos un montón de actividades para tenerlos, ¿ves?, ocupados en algo. Porque es mejor pagar los 200 pesos y que esté una hora haciendo tal cosa y que me lo eduque otro. Acá es también una implicancia de la familia. Como padres tenemos que hacer más cargos. Exactamente. Como sociedad, ¿eh? Sí, totalmente. Todos, indiscriminadamente. Exactamente. Creo yo. Lo que yo veo, lo que vivo, lo que palco, miro. Dentro del deporte yo coincido que hoy los padres son un universo, es una materia a probar y vamos todos a marcar. Gran problema. Exactamente. Gran problema. Hemos fallado mucho. Tenemos que dejar de pasar. Hernán, una visión, un criterio personal de el deporte argentino, ¿cómo lo ves? A partir de lo que fueron los Juegos Olímpicos, si querés darme tu opinión del básquet y de la liga en la actualidad. Mirá, vamos a lo macro, la Olimpíada, es indudable que los deportes que se han fijado objetivos y han respetado los procesos, caso básquetbol, caso hockey, caso voley, tenis, por más que sea individual, no dejan de tener objetivos y respetan cierto proceso. Han triunfado. Los deportes que no están acostumbrados a esto, como el caso del fútbol, han fracasado. Esto es muy claro. Creo que como positivo y como ejemplo a seguir en un punto, no soy un amigo de los ejemplos, pero en este caso es válido, es lo que tienen que copiar otras. Por el caso del ángel, de otros deportes que me encantan tener éxito, digo, gente que ha trabajado años y años y años para ir a la Olimpía, trabajo durísimo. Son cuatro años de silencio para un rato. Lo cual es tremendamente valedero, ¿no? Y merece el comentario. Y los que no lo saben no lo han hecho porque no han cambiado. ¿Por qué? Un amigo siempre dice que los japoneses nunca inventaron nada, pero son los mejores copiando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Copiar. Copiar y mejorarlo. Pero copiar lo bueno, no copiar lo malo. Exactamente. Y en ese lugar tenemos que salir. Hernán, agradecidísimo. Gracias soy yo. Me voy a quedar sacando...